Déjame hacerle una pregunta al pana mío. Jessica, ¿tú crees que pasa por el morbo? Jessica, no es bonita. Tiene morbo, pero no es bonita. Esto es lo mío. Sí, es verdad. Desde la ciudad de New York para el mundo. Latino Mex. Dale play a tu bocina. Dale play a tu bocina. Aquí estamos con ustedes en Zona Libre. Pues en este día súper contenta con estar con ustedes. Y por supuesto, aquí están con nosotros los locotones. Que lo que, que lo que. Se ha cogido esta pana diciéndonos así. Tú sabes que yo a todo el mundo le decía locotones. Eso se me quitó hace mucho, pero ya se me pegó otra vez. Es que nosotros no somos todo el mundo. Exacto. Vamos a ver si te ponen tu puesto. ¿Pero ustedes qué significan locotones? No sabemos, pero no queremos que nos digan así. No, de lo mío, de lo mío. Sí, sí, sé de lo mío. Dos locomansos. No, no, nada que... Dos pariguayos. No, pues no, pues no eres tú, pues no eres tú. Te habla tú. Ustedes son locotones. Todo está bien tú. Señora, y aquí está con nosotros el día de hoy. Que prometió volver. Y aquí está con nosotros la hermosa Jaylee. Tiene palabra. Tiene palabra la mujer. Sí, mi amor. Gracias por la invitación de nuevo. Tú sabes que ese programa es tuyo. Claro. Nosotros somos tuyo. Tuyo, tuyo, tuyito, tuyo. Nosotros somos tuyos. Oye, quiero darle las gracias, obviamente, a nuestro sponsor, que es Liga de Justicia, tus abogados al rescate. Si tú tuviste algún accidente, un resbalón y caída, si estás siendo discriminado en tu lugar de trabajo, danos una llamadita, que aquí te ayudamos a los 800-355-1234. Más en estos días que la gente anda como que media apresurada, media loca, anda por ahí por la calle, te pueden dar un chocón, así que tú damos una llamadita, que aquí te ayudamos con cualquier caso que te pase. Mira, tenemos oficina en Brooklyn, perdón, en Manhattan, tenemos oficina en Brentwood, tenemos oficina en Hapa y en Riverhead, así que estás cubierto, no importa dónde estés, tú llámanos al 1-800-355-1234. Liga de Justicia, tus abogados al rescate. Y vamos al tema de una, de una, de una, así calientico. Señores, ustedes saben que hace unos días, bueno, Anuel estuvo perdido, estuvo perdido. Estaba quitado, estaba quitado. Yo creo que se estaba poniendo implante, era, de cabello, no sé. Supuestamente, él estuvo enfermo y él se quitó, él se quitó y ahora, pues, hace una semana apareció con barba y pues, él siempre le gusta ir a estos juegos de basquetbol, basquetbol, exacto, baloncesto, baloncesto, perdón. Y entonces, él siempre lleva, llevó a Karol G en su momento cuando estaba con Karol G, también llevó a la chivirica cuando estuvo con ella y ahora, pues, a la nueva novia que ha sido tan criticada, señores, dicen que parece un hombre, yo no sé ustedes. La gente se azara, Dios mío. Si dice sí o no, pero la están criticando y tirándole hasta con el cubito del agua a la tipa. Que parece un hombre, que es fea, que como él, de venir de Yailin, que es una muchacha muy bonita, meterse con Nista. Entonces, ¿qué tan importante es el físico en una relación? ¿Sí importa demasiado o yo creo que ya en estas alturas de juego, en el 2021, oye, en el 2021, en el 2023, ya casi 2024, ¿es tan importante esto? Claro. ¿Sí es importante? ¿Tú te atreves a decir que la mujer que él publicó ahora está bonita? No, él ven picada. El público tiene razón, pero la gente se azara, déjenlo ser feliz, ese hombre. Ahora, con el tema, hay que estar bonito, hay que verse bonito. Sí, pero ¿qué tan importante es usted? O sea, si tú tienes una novia y Spicey te la critica, ¿tú la dejas por eso? No, no. Porque eso suele pasar mucho, que a los amigos le dicen, no, mira, deja a esa tipa, mira qué fea, mira esto, para todos los colores, ¿me entiendes? Porque hay gente que le gustan las mujeres gorditas, hay gente que le gustan las mujeres flaquitas y todo eso. Yo lo que digo es que la mujer no se tiene que descuidar. Eso sí que no. Escúchame que te interrumpa, pero ese es un error que tenemos, que dicen que porque está gordita es fea, porque está gordita es bonita y también hay flaquitas que son feas. O sea, perdónenme, pero eso de decir... No, yo no digo por ti, sino que siempre se tiene entendido que si es gordita es fea. No, no. Y que si es flaquita es linda, que si tiene los ojos verdes es linda. Y es la personalidad también de cada persona, ¿no? O sea, no nos vamos a basar tanto en si es... Yo lo dije como un ejemplo, ¿no? No, que si es gordita es porque es fea, sino que todos tenemos gustos diferentes y hay personas que yo he visto que se ven mejor mil veces gorditas que flaquitas. Pero si tú estuvieras saliendo con alguien y pues tú estás ilusionada, pero tú sabes que el tipo es feo y tú se lo presentas a tus amigas y tú sabes que la mujer y los hombres somos así. No, Jalen, ese tipo no se ve bonita. Tú no te ves bonita con él. Ese tipo está feo. Parece un cuco. Pues si yo te contara que... No, porque yo me he enamorado de feos. Sí. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Me gusta mi feo. A mí me molestaban horribles. ¿Te molestaban? ¿Qué te decían? Me molestaban, me decían, no, amiga, mire, fíjense. O sea, me decían de mil cosas, así que yo no me baso tanto en lo físico. Pero sí me gustan los hombres que se arreglan, que huelen ricos, que se ven bien. Eso sí. Huélame, ven, huélame. O sea, que a ti te gusta un hombre que sea bien cuidado, independientemente de que si tenga... Independientemente, no me importa como tanto... Los atributos que tenga. Los atributos físicamente, pero sí me gusta que me traten bien, que huelan ricos, que se vistan bien, que se cuiden. Eso sí. ¿Tú no eres de las mujeres que dices, oh, tiene que ser el tipo de gimnasio? ¡Alto! Ahora fue que la llegué. Ahora que está mejor que me tiene el gimnasio. O sea, ¿tú no regresas a decir eso? No, no soy tan exigente. Lo que no me gusta es como un hombre que ande sucio, que huela a feo, descuidado. Ahora, ustedes, ustedes... Mira, yo era de las tipas que a mí los tígoles tenían que ser de gimnasio, tenía que ser fuerte y nada chiquito. A mí no me gustan los hombres chiquitos. Tenían que ser altos. Yo era muy exigente. Hasta, hasta que me di cuenta que eso no me estaba dando nada bueno, porque todo lo que me encontraba eran ratreros. O sea, eran hombres que querían nada más, vámonos aquí, una noche, una vaina. ¡Fuego! O sí, exactamente. O no querían, no tenían nada en la cabeza. Entonces, hasta que yo dije, ¿sabes qué? Vamos a cambiar, porque es que algo está pasando con los tígueres. Los cuatro. Uno de los cuatro. Entonces, estos cuatro novios que yo tenía... Sí, los cuatro novios eran muy, muy, tú sabes, muy de gimnasio, muy cuadrito, muy metrosexual. Y ya yo, a esta altura de juego, ya no me importa tanto el físico. Anteriormente, sí, mucho, 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 mucho. Pero tú sigues, pero tú sigues soltera, entonces el problema no son los tígueres. ¡No! ¡No, el problema es el tóxico! ¡Ey, porque creo que es el tígueres tígueres! ¡No, no, 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 no! Pero no sé, hay cosas que tiene el feo que el bonito no. ¡El feo! Y te trata bien. O sea, el feo te trata bien. Bueno, mira, ahí viene... Disculpa. Déjame dar mi opinión. ¡Cállate la boca! No me pongan con esa palomería de que, que... Ustedes no se fijan. Uno se enamora por los ojos. Usted ve a un tigre en la calle y el tigre le gustó, usted le da para allá. Ahora, ve un feo a ver si tú le vas a hablar. Es que ahí entro yo. Ahí entro yo. No, el feo hay que verlo dos veces pasar. No, no, ahí entra el factor. El feo tiene que dar labia. No, no, no. Ahí entra el factor depende. Porque lo que puede ser bonito para ti, puede ser feo para mí. ¿Tú me entiendes? Ahí entra el gusto. Pero hay gente que son feas y son feas. Hay gente como tú. No, no, permiso. Un moreno feo, para decirlo así, un moreno feo, bambú, con cabello malo, es un papi chulo en España. Sí, claro. Sí, sí, sí. 100%. Pero sabemos, sí, pero sabemos, tú sabes que tristemente nos han puesto unos standards, unos estandartes y nos dicen, la mujer tiene que ser de 90, 60, 90. La mujer tiene que ser esto, la mujer tiene que ser lo otro. Entonces ya tienen como que eso, tiene que ser la mujer así, tiene que ser la mujer así. Entonces es lo mismo que el hombre. El hombre chiquito, la mayoría de las mujeres no le gusta. O el hombre muy flaquito, la mayoría de las mujeres no le gusta. Ahí entra el factor, depende. Exactamente, pero como lo acabas de mencionar, depende, eso depende. Ajá, pero ahora qué pasa si tú tienes una pareja, digamos, guapo de tú, que llaman tú. De como me gusta. Ajá. Y esa persona se engorda y se hace, entre comillas, feo y se empieza a descuidar. O sea, tú seguirías con él o lo terminarías porque cambió su físico. Bueno, los hombres dejarían a las mujeres. Sí, los hombres dejarían a las mujeres. No, yo no. Si un hombre se mete con una mujer bonita y de momento la mujer se pone gordita o se descuida o se pone fodonga, el hombre deja a las mujeres. Pero la mujer no deja al hombre. La mujer no deja al hombre. La bota de una vez. Sí, pero la mujer no deja al hombre. En mi caso no. Recoge tu maleta, satana. Y vete de aquí. Y vete de aquí. Tú le dejaste. Claro, claro. Y este tigre no tiene sentimiento, mi hermano. ¿Por qué tú no le induces, mi amigo? No andamos en eso. No andamos en eso. Ok, entonces si tú tienes una relación ya de 15, 20 años y tu mujer cambió físicamente, ¿tú la dejas? Claro. Oye, ahora. Sí. Recoge tu maleta, satana. Tiene que ser muy gracia. Anda loqueando. Pues la buscate a otra loca. Creo que te va a quitar loco alto, mi hermano. ¿Por qué tú no le induces, mami? Mira, tú estás un ching de cuidado. Vete al gimnasio. Ey, es que es difícil decir eso. Milton, tú estás conmigo, ¿verdad? Votá. Tú la dejas de una vez, claro. Todos los hombres pero son así. Pero las mujeres no. Las mujeres somos más empáticas. Y las mujeres nos enamoran a mí. A mí, te lo estoy diciendo. Yo, uno de los cuatro, el tigre no me gustaba nada. Tú dijiste ahorita que todo tiene que ver con el físico, o sea, que llamarte la atención. El tipo me enamoraba y me enamoraba. Y yo no le hacía caso. Yo decía, este estupo me cae mal, no me gustaba para nada. Y de ese tipo yo me emperré. Yo me emperré de ese tigre. Pero, ¿qué? Que cuando terminamos, mi abe me dejó llorando por la banqueta, como dice. Ya tú sabes. Escuchando a Raúl. Entonces, sí. Escucha, hay un factor. Que si yo tengo una pareja y yo estoy en el gimnasio. ¿Tú te la llevas? Yo me estoy poniendo bonito. Eso motiva a la mujer. Ah, no, yo quiero ponerme heavy también. Hay mujeres que no, baby. Hay mujeres, bueno, pues esas son las que hay que votar. Hay mujeres que no, hay mujeres que se van. Bueno, tienen un hombre que es de gimnasio y ellas no son de gimnasio. Y ellas no van con ellos. Ellas se quedan ahí, no van con ellos. Entonces, eso depende de la pareja que uno tenga. Ellas le pegan un saco de cuerno. Ahora, hay amigos, porque yo te lo he dicho. Yo conozco a hombres que han tenido una muchacha que es buena, es trabajadora, es estudiosa, es de su casa. Pero físicamente no es atractiva. Y cuando se la presenta a los amigos, de una vez ellos le empiezan a relajar. ¿Por qué que el ser humano es así? Jalen, dime, ¿por qué el ser humano es de esta manera? ¿Por qué si tú lo estás viendo feliz, si él te está diciendo me gusta, estoy feliz, ¿por qué criticar tanto? Tú hiciste esa pregunta ahorita. Sí, eso influye en los hombres. Sí, en los hombres más que en las mujeres. Que si Spicey llega con una chamaquita, el people, la tipa, se le da, se le da, pero no es para casarte. A sí mismo uno le dice, los tigres como que comienzan a bajarle, no la llevan al coro. Sí, pero ¿por qué? Comienzan a ser escondidos, ¿por qué? Porque tú quieres ver tu amigo con alguien bonito. No, por eso no, por el orgullo de hombres también. Uno se cohibe de muchas cosas. Porque si yo llego con mi novia y a ellos no les gustan, de que no, Spicey se va a frisar con esa muchacha feita. Ya tú no la llevarías. Ya yo me siento, tú sabes, medio, mmm, así como que en verdad. Pero los malos son los amigos. Sí, sí. Los malos son los amigos, el malo son el coro. Es que los hombres somos palomos. Comenzamos a criticar de una vez. Diablo, tú no comes vidrio. Diablo, loco. Pero señores, tienen que dejar, tú sabes que, bueno, yo te voy a decir algo. Si a la amiga mía le gusta un feo y la trata bien y la está cuidando, hoy en día, con ser bonito, no se va al supermercado. No. Con ser bonito, una persona bonita no quiere decir que tiene buenos sentimientos. Entonces, los hombres, a diferencia de nosotras, los hombres son muy crueles, muy crueles. Porque yo te lo digo, porque estaba, hace como dos años, estuve en un lugar y el chamaquito llegó con esta mujer. Oh, my God. Como los amigos. Cuando la tipa se fue para el baño, yo estaba en la mesa, porque somos conocidos, son DJs, trabajamos lo mismo. Cuando la tipa se fue para el baño, yo, se la comieron viva, viva. Yo me sentí tan mal cuando yo escuchaba a los muchachos diciéndoles, diablo, loco, pero ¿de dónde tú sacas de ese cuco? Ese tipo es tan fea. Sí, sí, en verdad. Nosotros nos fijamos mucho. Yo me sentí mal, yo me sentí mal. Y yo le dije a los muchachos, pero ustedes están relajando, ¿verdad? No, pero me dicen que tú no viste a ese tipo. Mírales los dientes. Pero te voy a decir algo, mami. Esos mismos amigos que te critican la novia, que está fea, esos mismos amigos son los que te quieren comer la novia bonita. Claro, claro, pero sí, porque hay hombres que son. Ahí está. Entonces yo te voy a decir, uno tiene que tener autoestima y tener personalidad, porque yo anduve con el feíto, pero el feíto me trataba bien. Y yo nunca me voy a arrepentir con ese feíto. Y a mí me decían, pero mira que tú eras tan bonita, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero algo tenía el feíto con otro. ¿Qué tan feo era? ¿Qué tan feo era? No te preocupes, mi amor, que yo te voy a tratar bien. Déjame decirte algo. También depende de cómo caiga la mujer en el coro. Porque hay feas, pero llegan al coro y le caen bien a todos los panes. Y ahí te compraste a los panas. Sí, pero es que él lo dijo ahorita, el feo tenemos doble trabajo. Es difícil, obvio. Sí, pero si tú llegaste siendo feo, di que yo sí y tú no. Que yo sí. Qué malo, déjate de eso. El feo arrogante pasa a trabajo. Sí. Pero el feo bueno no. No, el feo humilde. Lo aplastan, lo aplastan. No, no. Al feo humilde lo aplastan, hermano. Porque si tú vienes en bacanería, los tigres, que lo que es bien heavy. Y yo te voy a decir, vámonos a un corte musical y cuando regresemos le voy a decir lo que le ocurrió al tipo con la tipa. O sea, la tipa fue al baño y yo le voy a decir a ustedes qué hizo él. Si la defendió, si no la defendió y qué hizo. Quédate ahí en sintonía. Nosotros venimos ya mismo. Esto es Zona Libre. Ups, sorry. Estás en Zona Libre. Acomódate que ya comienza Zona Libre con la Mamisuki. Claro que sí que estás en Zona Libre. Y este programa pues también un party extraído gracias a State Farm. Gracias a tu vecino bacano que te ayuda con cualquier seguro que tú necesites. Pues gracias a Daniel Valet. Ahí él te ayuda. Tú puedes llamarlo al 631-220-1738 o visitarlo cerquita del motores y vehículo ahí en Riverhead. La dirección exacta es el 177 de la Old Country Road en Riverhead. Así que tú dale una llamadita y dile que te mandamos aquí de la Zona Libre para que él te ponga las cuotas más baratas. Y le dice, ¿sabes qué? Mamisuki dijo que el primer mes sale gratis. Dile así. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo, Valet. A ver si tú le das el primer mes gratis. Dame el número del que compró una Pazola. A ver si es la segura Pazola. Ey, y va a la hora que sale el seguro de la Pazola. Voy para allá que compré una Pazolita ahí. 631-631-220-1738. Llámalo. Valet. Ahí está, Daniel Valet, que te ayuda con cualquier seguro. No importa la edad que tú tengas, llámalo. Claro. Tú sabes que hay gente que se complica. No, que yo soy menor y me va a salir caro. No, no, no. Si la hija mía lo llama. No, pero es un problema. No, es un payaso. No, no, tú no sabes de esto. Todo el que tenga su vehículo, llámelo. Todo el que tenga su vehículo, llámelo. Gánate. Vamos allá, mami. ¿Qué tenemos? Seguimos. Ok. Les estaba contando que cuando la tipa se fue para el baño, a los que acaban de sintonizar ahora, estamos hablando de este tema, que qué tan importante es el físico en una relación y que hay amigos que se burlan de la novia de los amigos y hace que la deje. La tipa se fue para el baño. El tipo, oye, la estaban comiendo. El tipo no dijo nada, mey. No la defendió. Yo me imagino que no. Yo, no la defendió, no la defendió. Y mira, ¿sabes lo que me...? Es que yo estaba presenciando eso. Nosotros somos palos, ¿verdad? Óyeme, antes de la tipa irse para el baño, él estaba cariñoso con ella. La estaba abrazando, la estaba besando. Estaba loco por la tipa. Porque, no sé, estaba loco. Enamorado de su tipa. La tipa era muy chévere, que ahí es que voy a decirte, porque la tipa era muy nice. Y era súper chévere, era muy, muy, así, espontánea, así. Y el tipo estaba como que loco por la tipa. Y yo veía que le decía, dame un beso, que qué sé yo. Hermano, cuando ese tipo vino del baño para acá, el tipo cambió. Mira, fue 100% que cambió el tipo. Ya no le estaba chuleando, no la estaba agarrando, como que ya se puso a hacerle más color a los tígeres. Y la amiga mía y yo, que estábamos ahí, tú sabes, nos pusimos a hacerle color a la tipa para que ella no lo sintiera tanto. Pero el tipo la dejó. El tipo la dejó, mano. El tipo la dejó. O sea, para que tú veas qué tan leales somos nosotros los hombres. Leales. Leales no. Leales qué, a los amigos. A los amigos que te están haciendo dejar una novia que es buena. O sea, leales en el sentido que la opinión de los panas vale mucho. No, pero la opinión de tus panas, cuando tú estás en el hospital, ¿quién te va a cuidar? ¿Tus panas o la persona que tú te... Gracias, gracias. Eso no es ser leal, eso es ser influenciable. Exactamente. O sea, tú te dejas influenciar por la opinión de otra persona, de cómo se ve fulana. De que fulana no me gusta por eso. Eso se llama leal. No, hermano. No es lo que tú te das cuenta de quién es solo amigo tuyo. No, en verdad. Ahí es que tú te das cuenta de quién es quién. Pero para que tú veas qué tanto es la enmaldad. Exactamente. De nosotros los hombres. Que eso influye mucho. A mí me pasó lo mismo. ¿Qué pasó? No, a mí no. Pero a un compañero. Fuimos a un party. ¿Y qué pasó ahí? Yo fui... ¿Y tú eres el que estaba burlando? No, no, no. Yo no me estaba burlando. No, el más santo. Ella llegó después que estábamos en la fiesta. Ella llegó, él la presentó. La tipa es un amor. Y de un punto de vista, yo lo vi feliz a él. Lo mismo que te digo con estas paredes. O sea, él fluyó y vaina. Y entonces cuando nos íbamos, que ella se fue con nosotros dos, la llevamos a su casa. No, él me llevó a mí y siguió con ella. Y después nos vimos. Y yo le dije, hey, pero esa es. Tú te ves feliz con ella. Un tipo que tenía pilas sin tener novio y sin nada. Dice, hey, no. Es que esa... Ella la conoce todo el mundo. Como que él influye en los pensamientos de las otras personas. Pero es que una cosa es que tengo una mala reputación. Y que creo que a eso es que tú te estás refiriendo. Sí, pero que cuando él dice que él lo conoce todo el mundo, está hablando gente de su círculo. No gente de que todo el mundo fuera. Sino de su círculo, su mismo círculo. Pero, ok. Ahí es entendible. Porque una mujer que ha pasado por todo el círculo tuyo. Hermano, no vale la pena. Puede ser lo más nice que sea. Pero, come on. Ahora. No es que ha pasado. Un ejemplo. Porque ella no ha pasado por mí. Y yo la conocí ese día. Pero un ejemplo. Si un amigo tuyo le llega un comentario y lo hace. Tú vas a dejar de andar con la tipa sin saber si es verdad o es mentira. Ahora, pero. ¿Qué a ustedes les ha pasado? Ustedes no sé si han tenido una novia fea o poco atractiva. No sé los gustos de ustedes, honestamente. Pero, ¿le ha pasado que se le han criticado? ¿Y ustedes han dejado ahí o no? Sí. Sí. ¿Te la han criticado? Sí. ¿La defendiste o qué soltaste ahí? Claro que la defendí. Porque, como yo le explico. Lo que es feo para ti, para mí es bonito. Tú no puedes juzgar lo que a mí me gusta. Como yo le dije. Para ti tal vez sea fea. Para mí no. Mi gusto. Me trata bien. Me siento bien. Me siento confiable. Yo tengo que sentirme feliz. No me importa lo que tú digas. ¿Tú me entiendes? A mí no me ha pasado. Pero si a mí me pasa. O sea, peleamos ahí mismo. Echamos un pleito. Ese tipo. Ese tipo que estaba ahí. Bueno, en ese caso sí. En ese caso sí. ¿Qué tú contaste? Ahí hay que matarme a mí. Sí. Esa frecura. Hay que matarme. Esa frecura. Yo te voy a decir una cosa. Ustedes podemos ser pana, pana, pana. Pero hay una línea. Un freco. Hay una línea que tiene que respetar. Hay una línea. Usted no sabe lo que esa tipa es. Usted no sabe si esa tipa es buena conmigo. Claro. Usted no sabe cómo se aporta a ella. Y si se le ve feliz, respete al amigo. Y mira, yo conozco un... En el caso de un muchacho que fue compañero mío, guapo. Bien guapo. Gracias, mi amor. Y mira, se enamoró de una mujer poco atractiva, como lo que estamos diciendo. Pero ese hombre, ahora en mi país, es dueño de reposterías, de talleres. O sea, tiene mucho dinero. Y gracias a quién? A la cabeza de esa mujer que no era tan atractiva. ¿Me entiendes? Y que en su momento también sucedió eso, que se la criticaban. Entonces, yo creo yo que a veces no miras tanto lo físico, sino que estás viendo algo más en esa persona. Por eso es que uno tiene que tener, no ser tan influ... Déjate influenciar. Influenciar. Porque si a ti te gusta, pues qué importa que te digan lo demás. Pero a veces, cuando tú tienes la autoestima muy alta... Mira, puede ser un feo, o tú dijiste ahorita, que depende de cómo es la pana, pero hay feas que tienen una tremenda actitud, mi hermano, que hay que verla. Y un piquete, ¿qué hay que verla? Puede tener la nariz así, hasta aquí la nariz. O puede ser lo que sea, pero la tipa tiene un flow y tiene un piquete que hay que dársela. O sea, y tiene una personalidad y la autoestima allá arriba. Porque yo creo que la autoestima tiene mucho que ver en cómo una persona también se desenvuelve, independientemente si eres fea, bonita. O sea, si no tienes dinero, si tienes dinero, eso tiene mucho que ver. Porque es que tú proyectas cómo tú te sientes. A mí, como ejemplo, yo soy feo, todo arrancado. Pero para mí, yo soy la para. Y hay que serlo. Uno solo tiene que creer. Para uno podérselo hacer creer a otro, hay que hacérselo creer ahora. Pero yo creo que hay que bajarle un dos a criticar tanto. Yo sé que las críticas... O sea, vamos a criticar. Yo critico, ¿no? El chisme es bueno, pero hay que reducirlo un poquito. Quizás Anuel ha encontrado la paz con esta chica que no encontró con Karol G y con la chivita. ¿Te imaginas? No, él levantándose. Probablemente. Bueno, Dios, papi. Y él dijo que lo que le gusta de estas relaciones es que la muchachita esta no quiere estar compitiendo con él a nivel... O sea, ella no es cantante. Ella no está en el medio. No, no, no. Ella es late dance. No, no, no. Hay personas que se cansan. Tú sé, déjame decirte que tener una pareja... No sé si tú has tenido una pareja que trabaja en lo mismo que tú. Nunca. Pero tener una pareja que trabaja en lo mismo que tú, es estar en competencia muchas veces. Porque o yo soy mejor que tú, o yo tengo más seguridad que tú. Eso no tiene nada que ver porque es un hombre y mujer. Sí, pero en ese caso le dan más atención... O en el caso cuando estaba Karol G con Anuel. Bueno, en ese caso sí. Le daba la atención a Karol G. Pero parece lo que estamos hablando. Entonces cuando viene con Jaylene, que viene la Jaylene y pone todo esto, entonces también le están dando mucha atención a Jaylene y él se desenfocó de su carrera porque él lo dijo. Y ella se enfocó. O sea, entonces es como que esa competencia de que hoy está llamando la atención. Yo creo que él se sentía utilizado en sus dos relaciones anteriores. Ojo, no estoy diciendo que... Y ambas se hicieron muy famosas por él. Claro. Entonces él... ¿De beneficio? Ya Karol G y... Claro que sí, Karol G no era lo que era ahora. Karol G, Karol G era Karol G. No, no, papito, no. Estás muy equivocado. Quiero que le dé para atrás. Le sumó, le sumó a Anel mucho. Dele para atrás. No, ella todavía no estaba a nivel que está jamás, jamás. Cuando Anuel salió de la cárcel, que a los meses se metió con Karol G, Karol G tenía una o dos canciones pegadas. Karol G no estaba siendo conocida mundialmente. Cuando se metió con Anuel, ahí comenzaron todo el mundo a saber quién era Karol G. Entonces él le sumó... Y búscalo, búscalo. Puedes ver los videos. Él le sumó mucho a la carrera de ella. Ahora, la muchachita supo, supo aprovechar el momento. Cosa que Yailin no lo ha hecho. Yailin ha aprovechado el momento, sí. Sí, no, no lo ha aprovechado. De la manera en la que debería de aprovecharlo, no lo ha hecho. A nivel musical, no. Ahí es que estamos hablando. A nivel de money tiene dos millones de dólares. No tiene, no tiene. Tú no viste lo que pasó cuando él la dejó, que le quitó las prendas, que le quitó todo. Sí, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué? Porque viene a costilla de otro, mi hermano. Le voy a silenciar el micrófono a Lucas. Vamos a seguir nosotros. No, tú tienes... No, no. Vamos a seguir nosotros. Mira lo que están diciendo, que supuestamente el Tecachi está ahora mismo en bancarrota. Están cobrando por aquí. Muchas veces, recuérdate, que lo que tú ves en las redes sociales no es la realidad. Ajá. No es la realidad. Y los relojes que ella tiene son de mentira. Ella tiene, sí, tiene, tiene. Sí, pero eso no es. No tiene a nivel... Ella tiene tres Richard Mille. Mi amor, no tiene a nivel que ella debería de aprovechar la carrera que tiene. Oye, tiene todo ahora mismo en discusión. Es lo que yo digo. Tal vez a nivel de música, no. No, pero en dinero, ella tiene casi dos millones de dólares en regalos que le ha dado. Cualquiera te presta tres Richard Mille para tú hacer un video. Cualquiera te presta tres cadenas para que tú le dé una promoción. Dijeron el otro día que supuestamente, supuestamente, no me creas a mí, pero lo que están diciendo es, y dicho por personas muy allegadas a Tecachi, que él todo esto es marketing. O sea, es mucho de esto es marketing. Pero por eso, ahora, que no, que no son... O sea, es marketing. Ahora, entiendo que tú... Claro, sí, pero entiendo. El día de mañana, él la deja. Ella no va a tener lo suficiente para sustentar la vida que ella ya tiene. Sí, pero con un reloj que ella vende. Con un reloj que ella vende, ella ya está... Mi amor, oh my God. Le voy a seleccionar el micrófono. Mira, Luca, adiós, vete. Mientras más tú ganas, más tú gastas. El estilo de vida que ella tiene... Pero ven acá, a nivel música, él la subió también, porque esa canción que yo hicí en esa canción, está durísima. Ella subió a un nivel internacional. No pegó tanto como la que pegó con Anuel. Bueno, ahí lo que le quiero decir a ustedes es eso. Espérate, y el DJcito este acaba de decir eso. No pegó tanto como la que pegó con Anuel. Busca lo vio. Mira, ahí está el YouTube. Busca lo vio. Bueno, pero como sea, comenzó con Anuel. Porque aunque esté con Tecachi ahorita, pero Tecachi no lo hubiera conocido si no hubiera estado con Anuel. Eso crees tú. Y para mí que Tecachi se picó y quiso andar con Yailin por vengarse. Lo mismo que decimos, los amigos se quieren que Tecachi... Él usa mucho las promociones. O sea, como... Ese es su target. Ese es su target. Enseñar dinero es su target. Él lo usa mucho. Enseñar cartera es su target. Eso es lo de él. No podemos tapar el sol con un dedo. Él tiene dinero. Antes de él estar, él se irse al nivel latino. Él era un rapero número uno aquí. Sí, pero nadie está criticando eso. Estamos diciendo que Yailin... Lo que les voy a... Vamos a volver al tema porque nos salimos del tema. Dios mío, nos salimos. Yailin estaba... O sea, cuando Anuel estaba con Yailin, ellos ambos están en la palestra pública. Exacto. O sea, están siendo cantantes. Están haciendo lo que sea. Ahora, él meterse con esta muchacha que es una chamaquita que no está buscando cámara. Creo que lo que tiene son como mil seguidores en su Instagram. No acepta más seguidores. No está aceptando gente. Tiene mil y pico de seguidores. No tiene mucha gente. No está haciéndole... No está... Cuando hacen entrevistas, ella está detrás. No está adelante. No está a su par. Es como dicen. Detrás de un buen hombre hay una buena mujer. Quizás físicamente no es lo que todos esperábamos porque no es una mujer... Pero le da paz. Aunque tiene un cuerpazo. Tiene un cuerpazo la tipa. Ahora, pero no tiene el rostro. Que todo el mundo... Pero a mí no me parece fea. Para mí es bonita. Está ayudada en todo lado. En todos los lados está apullada. Sí, sí, pero... Tú es salente. Salente. Sí, sí. Que te dice que no te parece bonita. Dice que tú es salente. No lo estás viendo. Ay, Dios mío. Vamos a un poquito de música. Venimos ya mismo, señores. El día de hoy andan criticones estos hombres. Esto es Zona Libre. Aquí también sabemos hablar en serio. Casos y cosas que pasan con expertos en la materia. Hablando en serio con la Mamisuki. Hablando en serio. Estamos aquí, señores. Y eso es Latino Mix. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros en el 1-888-444-4MIX. Te lo voy a decir más tranquila. 1-888-444-4MIX. Ahí te puedes comunicar con nosotros y mandarnos un mensajito. Ya que Jaylin dijo que el día de hoy va a regalar un facial. Bueno, ¿qué vamos a regalar, mami? Vamos a regalar... No, mira. Vamos a regalar dos cosas. Vamos a regalar un rejuvenecimiento facial y también un Hollywood Peeling para las personas que tienen alineado. Eso es para mí. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Eso es para mí. Claro, pues mandar un mensajito y nosotros vamos a darle el certificado. A sacar el ganador. Sí, claro que sí, corazón. Y otra cosa que te voy a decir. Estos faciales van a ser espectaculares para ahorita las fiestas. O sea, para que tu maquillaje brille. Quede preciosa. Está llamando, está llamando. Lucas está llamando. Mira, está llamando para ganárselo él. No, no, no es idea. Eso es mío. No aplica para nosotros. Señores, Jaylin, búscale en las redes sociales. ¿Cómo buscamos tú para que vean el trabajo tuyo? Jaylin Menezes o Derma Beauty Laser. ¿Ok? Ahí nos van a encontrar y van a ver todo. O sea, no se preocupen. Aquí nosotros, si usted está descuidadita, nosotros la ponemos bonita para que no la critiquen los amigos del... Del amor. ¡Viene la bebecita! ¡Viene Navidad! ¡Viene Navidad! ¿Tú sabes qué? Yo te quito y te pongo. ¡Vamos en Navidad! ¡Vamos en Navidad! ¡Viene Navidad! ¡Vamos en Navidad! Además, tú sabes que si te critican la novia, llévasela a Jaylin. ¡Eso! Para que te la ponga como es. Ahora, señores, ¿ustedes se enamorarían? Eso es lo que iba a preguntarle. Ahora, llámanos de las críticas, de que cómo los amigos critican y esto. Pero, ¿ustedes sí se buscarían o aceptarían una pareja que no sea tan físicamente atractivo? Sí, si me trata bien. ¿Te verías tú así en un futuro con una... ¿Quién ustedes consideran una mujer fea? Vamos a decir. ¿Del medio? De las redes, sí, para poder comparar. ¿Quién ustedes consideran una mujer fea? La que tenga los foques. Vitaly. Vitaly. Pero Vitaly no es fea. Sí, sí. Vitaly tiene la nariz grande, pero Vitaly es bonita. Es rarita, sí. Es rara. I'm sorry, Vitaly. Bueno, yo no sé. Yo no la encuentro fea. Ahora, te digo que es una mujer bonita, Karol Brito. Ya. Pero no. Y Denny Sánchez. Y Denny Sánchez. Espérate, pero vamos para la... Para ella que no sabe y la gente que está escuchando, estamos hablando de una persona muy bonita y de una persona, vamos a poner, average. Ahora, la bonita es una... tóxica, una mujer pedante, una mujer insoportable. Entonces, ¿para qué tú veas? ¿Para qué tú veas? O sea, ¿qué tú prefieres? Esta mujer que físicamente es muy bonita, atractiva, pero que tiene... O sea, que su aura, todo es feo. Mira, déjame hacerle una pregunta al pana mío. Jessica, ¿tú crees que pasa por el morbo? Jessica no es bonita. No es bonita. Tiene morbo, pero no es bonita. No es bonita. Esto es lo mío. Sí, es verdad. Yo soy realista, yo soy realista. Jessica Pereira, estamos hablando de Jessica Pereira, estamos hablando no solamente para dominicanos, tenemos un poquito de todo. Jessica Pereira es una... pues trabajaba en el vacilón. Ella trabajaba en la mega. Ella es muy bonita, yo creo que su cara no tiene las facciones diferentes, se ha dañado porque se ha inyectado cosas, pero el cuerpazo lo tiene. O sea, la mujer tiene el cuerpazo. Ahora, ustedes no se... ¿Qué es una mujer? Vamos a... Es que no sé cómo hacerle la pregunta para que nos escuchen. ¿Qué es una mujer bonita para ti? ¿Qué es una mujer fea para ti? ¿Qué hace una mujer fea? Físicamente hablando. ¿Físicamente hablando? Dime. Sí, físicamente hablando. Que no se bañe. Sí, porque es mujer hediona. No, no, no. En lo físico, una mujer fea para mí es... ¿Qué te digo? Es que para su gusto los colores, una mujer fea son... Es que para ti, para ti, para mí. ¿Qué es una mujer fea? Estas mujeres con doble garganta, estas mujeres con gandana... ¿Cómo que doble garganta? No, no, para mí, estas mujeres con... Andá, ven ahí bajo el mundo, bajo el mundo, maldito. Déjalo, déjalo, porque yo quiero que tú me digas. Estas mujeres con mucha espinilla, que no se arreglan, tú la ves que no va al salón con el cabello siempre desborotado. Una mujer que ande con los... Disculpen lo que voy a decir, con la bubi tumbada. Oh, my God. No me gusta para nada. Puede que la tenga así respecto a eso, pero usted tiene que ponerse su... Brasile. Brasile bien, porque hay mujeres que andan todo tirado así, tú sabes. Y si te la cama cuando se la quita, ¿qué pasa ahí? No importa, porque ya eso es íntimo. ¿Qué quito la ni con el laser? No importa, eso, ey, está buscando. Una mujer que ande con sus pantalones, tú sabes, medio abajo, son muchas cosas. Eso tú consideras una mujer fea así. que ande con los dedos de los pies, tú sabes. Es que tú estás hablando de descuido, es dos cosas diferentes, descuidado, porque estamos hablando de una mujer que tiene espinilla, que solo la puede quitar. A ver, ¿qué es una mujer fea para ti? Para mí todas las mujeres son bellas. No se olvide de eso. Salí abajo de una patada. Salí abajo de una patada. Ey, caí en el gancho yo, caí en el gancho. Te involucraste. No hay mujer fea, son los maridos pobres. Y todo lo que tú mencionaste, todo lo que mencionaste tiene arreglo. Espinillas tienen arreglo. Dándate vas a un dentista y tiene arreglo. O sea, el doble chin este, tú te vas donde ella y te pones unos masajes y ahí que te lo quita. bueno, descuido lo que hay, no hay mujeres feas. Pero hay hombres que no les gustan las mujeres que son muy morenitas, o las mujeres que son muy chiquitas o que son muy gorditas o las mujeres que son más altas que los hombres. O sea, ese es para el gusto de los colores. Pero entonces, ahí es que es donde viene. No me importa qué tan feo sea. Me la respetas, me respetas a mi pareja, es lo que yo quiero, es lo que me importa, es lo que me gusta y a mí me la respeta. poner y decir límite, poner el límite a los amigos y a todos. Yo creo que hay un límite. Ella solamente nos ha puesto a nosotros en la pared y tú, te han criticado uno de los once. Claro que sí, claro. En cuatro, en cuatro. Nosotros no comimos uno los otros días en el grupo, ¿no te acuerdas? ¿A cuál? No comimos uno los otros días en el grupo. Ah, bueno, ese que ustedes se comieron, ese que ustedes se comieron, ese tipo no es lindo, ese tipo no es nada bonito, nada bonito. Ahora, y es pequeño. No. ¿De cuál estamos hablando? No me estoy confundiendo. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¿Del primero? Sí, sí, sí. ¿Del primero? Sí, sí, sí. Ok, del que yo le mandé el video te lo he hecho ya. Sí, 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 sí. No, el tipo no tiene seis pies, es alto, muy alto. Yo soy seis pies. Pero, pero no es bonito. No es nada bonito. Tiene los ojos como uno huevo. Ahora, ¿qué pasa? El tipo tiene friki de la cotorra y piloneo. Hablando, claro. Ahora, a mí me los criticaron, fú, mis amigas. Hasta yo que tú me llegué en ese parámetro. Pero tú no me dijiste eso a mí, no me lo dijiste, para que tú veas. No, no, yo... No me lo dijo, no me lo dijo. Yo yo no me lo comí en el grupo. No, usted no dijo que era feo, usted no dijo eso, Ahora, ¿qué pasa? Es un tipo que conocemos, que conocemos por ahí, que no es muy agraciado, para dejar esto. Pero el tipo tiene una cotorra y las mujeres, a diferencia de ustedes, por el oído. Yo, en tres años para atrás, jamás me hubiese metido para allá. Hablamos de cinco años para atrás. Yo tengo un problema, yo no tengo cotorra, mamá. Jamás. El hombre, la mayoría de hombres son cotorru. La otra persona que está ahí. La otra persona. Está asfixiada esa. No, es que ustedes me asfixian de todo el mundo, ¿no? Ustedes no se equivoquen. No se equivoquen, papito. Yo no. Yo te voy a decir, mira, yo te confundo de ahí a ahí. Y te lo voy a mandar una fotito ahí al grupo que tenemos para que te des cuenta, para que estés claro, como dicen por ahí. No creen mujeres, papito, las mujeres son más malas que ustedes. 100%. Y yo se lo he dicho aquí siempre. Ahora, cuando me criticaron a la persona, yo no estaba chuleada, yo no estaba enchulada con esa persona. Entonces me importó. Si yo estoy enchulada de un tíguer y me le dicen feo, ahí hay problema. Porque es que a uno le duele. A uno le duele que le critiquen a lo que uno quiere. Sí, eso es verdad. Pero si a uno no lo quita una vaina, una vainita de una... A uno no le duele, porque a uno dice, no, eso no es para casarse. Usted lo dijiste ahorita, no es para casarte. claro. Tú sabes que eso es uno de los principales problemas de ustedes, de las mujeres, que cuando ustedes no le... O sea, como que el tíguer le vale, ustedes dejan que las mujeres se lo coman. ¿Cómo así? Eso mismo. Así que los critiquen, que hablen... Un ejemplo, un coro de mujeres, acaba un tigre. porque el tigre no es... Tú no estás enamorada. Tú no estás enamorada. Es un problema. Entonces, ¿qué te digo? Nosotros los hombres nos defendemos... Un ejemplo, vamos a poner, yo tengo una niña, yo tengo una mamá, tengo una relación con la mamá muy... Tú sabes, hablamos y todo. Adelante de mí, nadie puede hablar más de ella. Es que es diferente, mi amor. Es totalmente diferente. No, no, y si no tuvieran un hijo, nadie puede hablar. Pero tuviste una relación estable, tú tuviste enamorado. Al contrario, que si tuviste una tipa que fue de una noche, le dite y ya. No, pero... A ti no te va a importar. No, tampoco, espérate. No es que la insultes, pero no te va a importar, no te va a doler, es lo que quiero decir. No, pero es que tú... Este está más perdido, mano. No, 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 espérate. Un ejemplo, si yo estuve con una tipa una noche y yo le comento a Spicy, y Spicy viene y me salta a mí y dice, oh, el cuerito ese que tú le diste, hay problemas. Es que es diferente porque estamos hablando de feo, estamos hablando de feo, de decir es feo, porque mira, yo reconozco que esa persona de la que estamos hablando no es bonito. Exacto. No es lindo. Y qué guay, sí que es bonito, no es lindo. Y no me puede doler. Ahora, pero si tú vienes y me dices, cuando yo estaba involucrada, ahí, espérate, y si yo hubiese estado asfixiata a la tambora y tú me dices, mi diablo, mami, pero ese tigre loco, no lo traigas para acá porque tú vas a pasar vergüenza. ¿Entiendes? Porque estoy enamorada. Pero no cambia que sea feo, ¿no? No cambia, no cambia. Nosotros, en cambio, aceptamos la realidad, creo yo, porque si a mí me dicen que un chico está feo y yo está feo, o sea, pero hay que darle lugar a esa persona, no lo vayas a ofender enfrente de mí. Espérate, espérate, ahí entra la educación de la persona. Pues yo tengo un pana que ese no tiene filtro. Un ejemplo, tú llegas... Y son frecos, esos no me gustan. Ese no tiene filtro para nada. Yo me río. Yo quiero que se ríen. Tú sabes que... sepan un freco. Un ejemplo, tú llegaste y el tenis te queda grande, él te dice... Esas gente a mí no me gustan, no me caen bien, es como la gente que tiene mucho que no te ve, es como la gente que tiene mucho tiempo que no te ve, tú sí estás gorda, tú sí estás flaca, y qué te pasa el cabello. No, hermano, no se ha metido, uno tiene un espejo y se ve todos los días en la casa. Esa gente así no son de que son de que carlos, que yo soy la palabrita que quieren utilizar. No, yo soy muy franco. No, tú muy fresco. Exacto. Usted es muy fresco, repete. Están cubriendo eso. No, eso hay que tener el common sense. Claro. Hay que tener dos dedos de frente para uno saber criticar y hablar de otra persona. Uno se ve todos los días en la mañana, señores. Uno se tira fotos. Uno sabe cómo uno es. Exacto. Uno sabe. Este anda conmigo a cada rato y anda más divertido. Yo comento en eso. Cuando un tigre o una tigre se fisió de un tipo, uno lo ve lindo aunque sea feo. Sí, claro. Uno lo ve lindo aunque sea feo. El amor es lindo. Y uno le dice, pero es que es lindo. Es mentira. Pero uno se es chulo. A respetar, señores, a tener más empatía. Y si su amigo llega con una mujer fea, respétesela. O sea, no critiquen tan... Oye, tengo que decirle, by the way, hay un tipito ahí que encobran. Yo sé que nos escucha a nosotros siempre. Ey, el tipo tiene... Yo creo que el tipo tiene como 22 años. Es un muchachito y anda con una señora de 67. Pues un abusado, ole. ¡67! Ese también fue la madre. Y la tipa no es nada linda. Y te va a estar acá, mamá. No es nada linda. Pero espérate, ¿es linda de aquí? Ni en ningún lado. Ni de dinero, ni física, nada. Mira, y aparte de que no es linda, de que no tiene... Es una mujer de el... Su aura es fea. O sea, no tú solamente físicamente. Es brujo, entonces. Y tiene 67 y el chamaco metido. Es brujo. Y el tipo... ¡Oye, mire! ¡Es brujo! ¡Es brujo! ¡Es brujo! ¡Es brujo! ¡Es brujo! Eso da brujería por todo. ¡Es brujo! ¡Es brujo! Para que ustedes vean, señores, que en el amor ni existe edad, ni existe físico, ni existe nada. Nada, el amor es un ciego. Yo creo que nunca había tenido sexo y la tipa lo pilonió bien. Es lo que yo creo. ¡Vámonos, señores! Esto es Zona Libre. Gracias, Jailin. Ustedes saben que pueden regresar cuando tú quieras. Sí, mi amor, ya saben que la persona que no se sienta bien, ya nosotros hacemos pestañas corporales y todo. Así que no te pongas fea, mami. Ponte bonita y ponte feliz. Ponte para ti, en otras palabras. Nos vamos. Lo dejamos aquí con un poquito de música. Esto es Latino Mix Zona Libre.